Esto es exclusivo para mi gente bacana de la keowmusical.com de parte de Paramba. Clima no le paría nada que nosotros tenemos de esto. Aquí no falta nada, aquí no falta nada. Aquí no falta nada que de pola efectivo y mujeres por pipa. Aquí no falta nada, aquí no falta nada. Aquí no falta nada que de pola efectivo y mujeres por pipa. Aquí no falta nada, aquí no falta nada. Aquí no falta na' Aquí no falta na' Wey, aquí no falta na' Por eso es que tengo a tu jevi un carama' Pila de baby, si tú quieres pide ma' Pila de baby, si tú quieres pide ma' Efectivo nunca falta De vida nunca falta Mujeres, mujer ni que falta Yo tengo los míos que a veces a brinque y salda Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Tener polo efectivo y mujeres por bimba' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Tener polo efectivo y mujeres por bimba' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' La gente sabe que yo soy un miperón Que no es lo mismo tanto que borrón Y tú sabes que nosotros siempre andamos a calentón Con las mujeres en la manilla en vacilón, ok? Tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que Mujeres en la manilla en vacilón, ok? Y tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que Mujeres en la manilla en vacilón, ok? Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Tener polo efectivo y mujeres por bimba' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Tener polo efectivo y mujeres por bimba' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Tengo dejando palomo con la boca abierta Y sus mujeres con la pata abierta En un lado explotando pila de cien Volándome del sistema y el de mí también Tener polo efectivo y mujeres por bimba' Tener polo efectivo y mujeres por bimba' Tener polo efectivo y mujeres por bimba' Aquí no falta na' Aquí no falta na' Aquí no falta na' No falta na' No falta na' Oye Klima Tú sabes que hoy ando con el tirano y el antídoto ¿Qué lo que? Palambao En esta ocasión hay esta batalla de la Kao Musical Junto con Departes de Panamá Y andamos con Betty Tú sabes El tirano y el antídoto Klima produce Gucci Melody El Joy El Profeto Melody Estudio Calimán de lo mío Engie Mendeletar Edison Cartier Está frío ief Diet El baile El primer El atraque Cual star científicos Life 鄉